¡Ah! ¡Ahí está! ¿Eh? No me gusta que se quiera favorito, pero ¿sabés lo que dice? No te voy a decir. Pero es una cosa, no sé por qué no me gusta, pero bueno. Este es el momento que lo deja a ustedes que pidan alguna canción que no dice y la... ¿Eh? No, esa no... Alguna canción que no dice y la que quieran. ¿Cuánto tiempo más puedo cantar? Estoy gritando de cara. ¿Cuánto tiempo más puedo cantar? ¿Me tengo que ir a algún...? ¿Me puedo ir antes de alguna hora? Yo acá tengo que ir a bailar, pero estoy bien con la hora todavía. ¿Cuánto tiempo no hay? ¿El del teatro dónde está? ¿El del teatro dónde está? ¿Me tengo que ir antes de alguna hora, señor? ¿Antes de qué? ¿No? ¿No? Ah, me dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No, no, no vamos a más. No, mentira. Está bien. Entonces voy a preguntar, ¿canciones que quieran escuchar? ¡El no va a venir! ¡El no va a venir! ¡Un bonp Tom. Um! Él no va a venir porque sigues esperando Ya se ha pasado un ancho oye Que sola vas a dormir Él no va a venir y te quedas sin nada Él te ha cargado las calles Que yo te lo hago a ti Él no va a volver, no voy a ganar tu señora Él no va a volver, ya que lo hace feliz Él no va a volver, cuando me ha visto en su casa Las aventuras te pasan cuando me ha visto en él Él no va a volver, no voy a ganar tu señora Él no va a volver, no voy a ganar tu señora Él no va a volver, ya que lo hace feliz Él no va a volver, ya que lo hace feliz Él no va a volver, ya que lo hace feliz